La fama que usted le llama ¿Qué fama? ¿Cuándo te llamo de fama hermano? Popular, ante los vellos No, 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 yo de mí digo A ti no te conocen ni el pelo A ver, yo de mí digo No se confunda Cuando a uno, la gente A que me diga que yo no conozco Que a mí nadie me conoce ¿Qué culpa tengo yo que los medios? Yo converso con gente Hasta más Que la que tiene usted Muy buenas noches amigos del fanpage De Vezcalesport Nos encontramos una noche más con todos ustedes Junto a Sandro Centurión, Carlos de la Torre Michael Vázquez Y bueno, hay muchos temas por comentar Definitivamente el día de hoy Se han jugado partidos en Europa El regreso de la Premier La final de la Copa de Italia La ganó Nápoles, la Juventus El ciudadano, la Bundesliga Acá todavía no se conoce Cuando empiezan los test Sigue de cabeza la situación Así que hay bastantes temas Para compartir el día de hoy Carlos de la Torre Buenas noches Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sandro, Michael Un saludo para toda la gente Que se engancha en estos momentos A través de las redes Un saludo para todos Nuestros oficiadores Gracias a A Taller de Comerción de Sagaz Roy Nilsac Que ya abrió sus puertas De manera normal Con todos los protocolos Ahí en la Avenida San Martín En San Juan de Lurigancho En la cuadra 5 Está el Taller de Comerción de Sagaz Roy Nilsac Gracias a Rufel Y a Excelen Yin Marcando la moda Marcando la moda Un saludo para Josecito Fernández El dueño de De esta marca Que ya se está recuperando Y también Gracias a señor Kion Señor Kion Modo Delivery Un resta Un chifa Un chifita Señor Kion En Zárate Con todos los protocolos También Y Urban Club Polos elegantes Polos Así como el señor Bernal Está un polito azulito Azul marino Es ese, ¿no? Azul Fab Azul Fab Es un polito Bastante elegante Urban Club Polos Con Modo Delivery También Ahí están saliendo En la parte de abajo Están saliendo Todos los teléfonos Para que la gente Puedas acceder A sus compras Por internet Y así no llegar Pues a A contagiarse Y con todas Con todas las medidas De seguridad Así es, Aris Así es, Carlos Estamos con Centurión Se han metido Está con una casa Un polito Justamente hablando De Urban De Polos Urban Un polito ahí Parece Este Niñito que va a ser La Parece un nerd Un nerd Ahí está el señor Centurión Muy bien Señor Centurión ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches Bueno, ¿Cómo les va? Muy buenas noches Para todos Para Carlos Para Michael Y para todos Los que nos siguen A esta hora De la noche Hay un ruidito ahí Por favor Silencio en el estudio Pero bueno La Liga de Fútbol Profesional Comunica que en los próximos días Los diferentes planteles De la Liga 1 Van a pasar las pruebas moleculares Pero Me parece Extraño Porque Habían nombrado O Habían establecido 15 16 Y 17 A ver si le bajan El volumen De un De una novela Alguien está viendo Una novela Ahí Por favor Compañero Michael Y novela turca Y novela turca Todavía Poquito Ya vamos Ya ahora sí Ahora sí Siga señor Siga señor Siga señor Bajado El volumen Continúe Continúe A Michael Entonces el saludo De Michael Vázquez Michael Buenas noches Cortito ¿Qué tal Alex? ¿Qué tal Alex? Sandro Carlitos Y si Sandro Da una cortita Otra chiquita Alianza recién va a pasar El día viernes Lo acaban de confirmar Día viernes Citados En horas de la mañana En Matute Para pasar las pruebas moleculares En Alianza Lima Día viernes Repito Desde las ocho de la mañana Citados los jugadores Para pasar las pruebas moleculares Y las prácticas De manera individual Van a empezar El día jueves Veinticinco de junio Lo han confirmado hoy En Alianza Así que ya lo damos Para todos nuestros amigos Abonados A ver Compañero Pero ya Ya tendrá las pruebas La federación Ya las ha comprado todas Ya las tiene en su mano Ya le está repartiendo Esa es la pregunta Es la pregunta Es bonito Van a pasar las pruebas Ya las tienen ya No sé De repente Sandro Michael Tienen ya Una información Al respecto Yo creo que no hay nada Me imagino Si los clubes Ya están informando Cuando van a pasar pruebas Quiero Deduzco Quiero entender yo De que ya ha habido Una comunicación De la federación Es decir Alianza Lima Tal día Listo Ya voy a citar Porque han citado A los jugadores Ojo No creo que la dirigencia Alianza cite Por citar Y de repente No llegan las pruebas El otro jueves Dicen que van a empezar El entrenamiento ¿No? ¿Y quién le paga Los 12 días A la Alianza Universidad? ¿Quién le va a votar A la Alianza Universidad? Ahí está Justamente pues Eso es Cuando un club Quiere hacer Historia Cuando un club Quiere hacer las cosas bien Cuando un club Quiere campeonar Entonces ¿Qué hace? Vengo a mi preparo Busco El mejor lugar El mejor espacio Para mis jugadores Le doy las mejores comodidades Para que ellos Demuestren en la cancha Y sigan con ese buen momento Que están Que están teniendo Entonces ¿Qué hago? Invierto Invierto nada más Lo puede hacer Otros equipos Lo puede hacer Lavallejo Lo puede hacer Bueno no sé Cristal Lo puede hacer Pero a lo que voy Carlos es que Tienen que ir En cuanto a algo Ellos pensaban Que iba a ser Algo ya planificado Por la federación En tiempos Pero mira Lamentablemente No se ha cumplido Los momentos Que se ha dicho En primera instancia ¿No? Y Alianza Universidad Por no tener diálogo Un diálogo Como todos los clubes Con la federación Ha llegado Demasiado rápido Lamentablemente ¿No? Porque Esta semana En blanco Para Alianza Universidad Porque no hay No hay nada Que hacer Para los Este El plantel Del cuadro Huanuqueño ¿No? Perdón ¿Cuándo van a pasar Las pruebas? Ahora sí Tengo buen retorno El día jueves Dijo el señor Michael ¿Quién? Jueves 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 Y Vallejo Y Vallejo Mañana Luego de haber Yo estoy informando Alianza Alianza es el viernes En Matute Los han citado Está bien Su información Está bien No le estoy Diciendo nada Observando Solo le estoy informando Que mañana Melgar y Vallejo Van a pasar Las pruebas Moleculares Ojo Hay equipos Que todavía No han enviado Los protocolos Todos sabemos Que la federación Le ha pedido A los equipos Sus protocolos Propios Que en su momento Lo polemizamos Que por qué No se habla Por todo Bueno Los equipos Que han enviado Los protocolos Y que la federación Con su comisión Está verificando Los escenarios De entrenamiento Ha comenzado Con los equipos De Lima Luego van a venir Los equipos De provincia A los que aprueben Ese protocolo Y les aprueben Las canchas Y todo lo demás Esos van a pasar La prueba Las pruebas Moleculares ¿Correcto? Entonces Este Mañana Melgar y Vallejo Y el viernes Como dice Alianza Alianza Lima Pero El día viernes Se pueden sumar Más equipos A pasar la prueba Dependiendo De lo Dependiendo De lo Que haga la federación ¿No? Con este tipo De Digamos De pruebas Que está haciendo ¿No? La federación En todo caso Para saber Si está El equipo Bien Aplicando El protocolo ¿No? Algo Algo Como decir Las revisiones De acuerdo El protocolo Que tienen Hacen las revisiones En los equipos Ok A ver Si Ok Si Ok Listo Pruebas moleculares A ver Siguiente equipo A ver Ok Si Listo Cancha Ok Tal Tal Ok Visto Bueno Pruebas moleculares Así es como se está Se está desarrollando Señor Entonces Las pruebas moleculares Ya están En la federación Señor Maikito Si Pero no la distribuyen En todo caso No la han distribuido A su debido momento No la han distribuido En los En los días Que estaba estipulado En el protocolo Se han demorado Se han demorado Claro Eso vamos Claro Lo que pensé Es que La federación La federación Tiene las pruebas Claro Porque mañana Van a pasar las pruebas Equipos como Vallejo Y como San Martín Y como Melgar Entonces ya Tienen las pruebas La federación Pruebas serológicas O pruebas moleculares No Moleculares 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 Claro Moleculares Este Ahora Podemos Podemos entrar al debate No Carlos Como me decía Un hincha En la tarde Podemos entrar en polémica Mira hay pruebas moleculares Para los futbolistas Estas pruebas Se demoran De cuatro días Pero con esto De sábado y domingo Se va a demorar más Por ejemplo Los que le tomen El día viernes Los que tomen El día jueves Y a la gente No sé si llamarla normal A los ciudadanos de pie Le toman las pruebas rápidas Las moleculares Son las más efectivas Ahí estamos entrando También en un debate Como lo hablábamos En la tarde Lo cierto es que La federación Lo que quiere es Señores Nosotros hemos dado Quince, dieciséis, diecisiete No se ha cumplido Porque los equipos Olvídate 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 Ya esa fecha No fue Entonces ¿Qué están haciendo los equipos? Mandan su protocolo La federación Mediante su comisión Está evaluando los protocolos Hace las revisiones Y les distribuye Las pruebas moleculares En esta semana Ya estamos fuera de tiempo Van a hacer las revisiones En diez equipos De provincia Diez equipos de provincia Que ya prácticamente Han enviado su protocolo A la federación Si la FEDERASAU Aprueba ese protocolo Automáticamente Aprueba O lo observa Si lo aprueba Automáticamente Sus pruebas Si lo observa Manda a subsanar Igual les van a hacer las pruebas ¿No? Porque Eso es lo que ha dicho El presidente de la federación O el presidente De la liga uno Prueba para todos A lo que vamos Es que Se planifica algo Que no se cumple ¿No? O sea, está bien Obvio A eso vamos Obviamente Está bien que lo que dice La información ¿No? Esa es la información El viernes Pero la idea era Que todo empiece De forma Planificada Pues no Entonces Ahora Alex Pero no te das cuenta Que solo se sabe Solo se sabe De equipos Como Alianza Universidad Como la U Como Estables Económicamente Claro La mayoría Estables Económicamente Claro Y equipos como Melgar Y Garcilaso ¿No? Claro ¿Qué sabemos De Decey? ¿Qué sabemos De Yacuabamba? ¿Qué sabemos De Yacuabamba? A ver Señor Centurión Usted tiene contactos De la Por Guantá ¿Qué sabemos De estos equipos? ¿Cómo van ¿Cómo han planificado? ¿Cómo han planificado Su ¿No es cierto? Para realizar Sus pruebas ¿Dónde van a hacer Sus entrenamientos? ¿No? Yo digo Entrenamientos Hay unos que dicen Entreno Huachapo Son Porque dicen El entreno Dicen No Pero es entrenamiento Toda la vida Hemos crecido Sí, pero Carlitos Carlitos Hay huachafos También que dicen Federasao Es más No es federación No es federazao Pues yo no sé Quién dice Federasao Federasao Bueno bueno Tremendo ¿Te gusta? Es urban Es urban club De su sobrinito Creo Es un urban M Es un urban S Creo que Señores Señores Y por si acaso Ustedes Acá está la casaca Que ha recorrido Mundial Copa América La estamos sorteando La estamos sorteando Hoy día Pues señor Acá está Mira Bernal Esta casaquita Y usted sabe Ha recorrido Copa América Mundial Tiene historia Eliminatoria Ahí está ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el amigo? Y la voy a entregar Personalmente ¿Ah? Que hay Yo mismo ¿Puedo entrar al sorteo? No puede señor Usted también la tiene Pues Yo también quiero Porque yo tampoco No la tengo Yo ya la regalé Ya O sea que son Son graciosos Pero el señor El señor Bernal Se le ha regalado Mejor no digo Porque no cierran el programa El señor Carlos de la Torre Tampoco Yo le voy a regalar A la gente A ver A ver Yo le he regalado A mi amigo Rudy Porque el otro día Cuando fui al Al sepelio De mi amigo Mero Loco De mi amigo Justo Ruiz Que ya descansa Tranquilo Está mirando Está riendo Desde el cielo Porque siempre Me hablaba De Centurión De Michael De Michael ¿No es cierto? Porque nosotros Siempre nos preguntaban De ellos Siempre nos preguntaban Pero traerlo Para comer su ceviche Hasta el cielo Él hacía ceviche De El pescado salado ¿Cómo se llama Sandro? El pescado salado De El pescado saladito Este De caballa Su pescado de caballa Su pescado de caballa Con su rodaja De 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 tomate ¿Te acuerdas Sandro? Con su tomate Y su arroz Y su arroz Y su arroz blanco ¿No? Y ahí mi amigo Rudy Que había trabajado Que bueno Que él había estado Llevándolo a A justo Para todos lados Yo le di la casaca Porque eran como Las doce de la noche Y hacía frío Entonces Y le regalé la casaca Y con suerte Y suerte todavía de Rudy Que en el bolsillo De mi casaca Había una mascarilla De El amigo del deporte Y bueno Y salió ganado Pero Salió ganado Pero bueno Ha sido una buena causa Una buena causa Entonces Carlos Carlos Pero ¿Cómo Para poner Dígame Para poner el El rótulo Pues ¿Qué ponemos? El celular El celular Este Personal O un celular Este Ponga No, no Ponga el mismo celular De siempre Señor No hay problema Ponga el número Nomás No hay problema Usted lo decide Cualquier número Señor No va a poner Su número Señor Mira Compartan la transmisión Y Que pongan A ver ¿Qué quieren ¿Qué quieren poner? ¿Ah? De mejor distrito A ver Este Que nos diga Los Cinco Los tres mejores Goleadores Del fútbol peruano Ya ¿No? ¿Puede ser? No, no Muy difícil Más fácil No, pues Algunos nos pueden decir Navarro Este Guerrero No diga la respuesta Tiene que ser Algo que busquen Pues que busquen Pero no tan difícil Ya A ver Dígame ¿Cómo se llama? Algo que googleen Como usted comprenderá Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya ¿Cómo se llama? Ya, ya, ya Vamos a ponerlo así No, no Bueno, ya ¿Cómo se llamaba El portero Del santo fútbol Club de Pelé? Ahí está Facilín ¿No crees? Te sigues Y se ha sido En los años 50 ¿Para qué? Pero está bien Para que googleen No quiere usted No le gusta ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? El portero El portero de santos De Pelé Ya Ahí está Ya, muy bien El portero de santos De Pelé Facilín Y esa casaquita Es bastante acolchadita ¿No? Esa casaquita Es para Señor Esta casaquita Es espectacular Pero bueno Este Ah, ahí está Ah, quiere que la muestre La producción me dice Que la muestre Ahí está Ahí está Ahí está En la producción Paulito Peña Ahí está, mira Por interno Me dice Muéstrala, muéstrala El señor Michael En la tarde me preguntaba Si tenía mascota Después le dije En la noche Le enseño mi mascota Pero bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El portero de santos Llámenos al 98900 No, no, no Que escriban Que escriban Whatsapp Whatsapp nada más Whatsapp Hace tu Hace el número Escríbanos Escríbanos Llámenos Dice ahí Por favor Señor Estaba pensando en la cena Escríbanos Señor Póngalo otra vez Vamos a ratificar Vamos a escribir Pero bueno Este Mientras ratifica El señor Bernal Que hoy Se ganó Un cariñito Un besito De cielo ¿No? Su mascotita Cielo En plena transmisión Eso solo pasa Ahí Ah Cielito Lito Pero bueno Este Ya están las pruebas Moleculares Señor No se molesten Es decir Ya volver al pasado Y decir Eh ¿Por qué se realiza el torneo? Ya No se debió No se Este Coordinó Ya ese es pasado Pero en el presente Tienen que Prácticamente Eh Coordinar bien ¿No? Porque Si bien es cierto Hay equipos que van a pasar Las pruebas moleculares Y van a estar altos Esos equipos ¿Qué van a hacer? Por ejemplo Vallejo Melgar Alianza Universidad Alianzalima Yo le hacía la pregunta Por Yacuabamba No pues por eso Ahí no solo Yacuabamba O sea Investigue Usted también Llame a otros equipos O sea Yacuabamba State Grau Investigue también Señor Usted puede dar la información De Yacuabamba Y del State Llame también Señor Pregunte Estos equipos No han presentado protocolo Y eso No va a retrasar No va a retrasar El torneo Porque en la federación Están diciendo Señores Si le aprobamos el protocolo Es la federación Le aprobamos el protocolo Pasan las pruebas moleculares Y comienzan a entrenar Si estos equipos Son rezagados Lamentablemente Que no debería ser Porque todos Deberían comenzar Igual Pero Van a Mientras que algunos Van a tener Veinte días De entrenamiento El otro tendrá Diez días Ya es Es una Y el binacional También ¿Qué es lo que está sucediendo Con el binacional Por ejemplo Esa es la buena pregunta ¿Qué será la vida Del plantel de binacional Carlos La Torre ¿Qué será la vida Del plantel de ¿En qué andan los jugadores? Yo no solo Yo no solo De binacional Yo quiero preguntar También a Sandro De Yacuabamba La gente de Grau La gente del State ¿Cuándo van a presentar Los protocolos Que aún no lo han hecho? Grau ha presentado A Manco El día de marzo A Manco Lo ha presentado señor Pero no ha presentado Protocolo todavía ¿Cuándo van a esperar? Ya tienen que pasar Las pruebas ¿Quién lo ha presentado A Manco? ¿Quién lo ha presentado A Manco? El Atlético Grau De Piura Ya es su nuevo Refuerzo El Atlético Grau De Piura Es uno Uno de los que firmó La carta Que no tenía Plata Y todas esas cosas ¿No? Y Cristal Cristal lo dice Muy bien En su comunicado Dice Este Que no No sería No sería Este Digamos No sería Tico Algo así No son las palabras Estas Pero que Si le hemos pedido Reducción A los jugadores Del 40% Y vamos a traer Refuerzos No tiene mucho sentido No tiene mucho sentido No hay sentido Claro No hay sentido Igualito O sea Hay algunos clubes Que los han Los han apretado Hasta no sé cuánto A sus jugadores Y están trayendo Refuerzos Carlos Carlos Me están Lo están llamando Centuriones Los acreedores Por favor Acrededores No llamen a Centurión Están aprovechando Están aprovechando No 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 Un teléfono Es este Un teléfono Del canal Por favor No 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 Estén llamando Para Para que le salen Sus arrugas Por favor Señores No 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 Claro Eso ya En fin de mes Encárguense Fin de mes Ahí encárguense Pueden escribirle Ahí al señor Para que Pueda subsanar A ver Si yo tengo Algunos Verdad Verdad Que sigan Escribiendo Cuál fue el portero Del santo de Pelé Ahí está quedando Ahí queda Pero dígale 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 El portero del santo de Pelé Escríbanos al 98 990 19 Y se lleva su casaca De vez cable Espora La La que La que ha corrido Toda la cancha La que ha corrido Obvio 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 Mira Alex ¿Qué te parece A las 8 y 22? ¿Por qué no lees los comentarios? Porque ahí Connie Jean Ha puesto unos muy buenos Regal Pero dijeron a Connie Jean Que lo habíamos Lo habíamos votado Así una mentira No, no, no Es mentira Una falada De verdad Ya Vamos a empezar Lo amenazaste Lo amenazaste Connie No Lo que pasa es que está chocando Con los Los frejoles No se metan con los frejoles Abonados Abonados No se metan con los frejoles No se metan con los frejoles Metan con la chapa Nuestro caramelo Con los frejoles No se meten con los frejoles Ahí está Michael Ahí empezamos Julita A ver Carlos Sedarlo Montoya Licona Julita Dice y se ríe Saludos para ti Carlos Eduardo Muchas gracias Connie Jean Se entujé Le está llamando Solar Y dice Conté Que le senturió Pues Señor Alex Ramiro Maguiña Señor Se entujé Ese fondo de pantalla De la tarde No va nunca más Pues No lo vayan a confundir Con el santo cachón farfán Dicen No En serio Es que Justo la parte De De Está Los cachitos Ahí Pues Señor Senturio A ver Más comentarios Brian Zurichaki Señor Dabura Lo veo Azapadito Dice No Está respondiendo Los mensajes Han puesto Para qué ha puesto Señor Bernal Su teléfono Está sonando Pero Dios mío Dios mío No es su teléfono Bueno Yo lo veo Preocupado A Senturio Ya creo que Se está Dice Mejor hubieran puesto El número de otro José Efio A ver Yo pensé Que era Tito Yo pensé Que era Tito Mauri A ver José Efio Para Jan Villena También por fin Volvió Dice Dice Mi alcalde Dos mil Treinta Y cinco Ahí está Jan Villena Carlin ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, vamos Oye A propósito Michael Un ratito Antes Este alcalde De San Jorge Deportivo El estadio El estadio Al hijo talibán De Bill Dice Clavito Pompín Y Chibolín Saludos para Fabricio Fabián Segarra Muchas gracias Por vernos en la noche Alberto Galindo A ver Renato Bizarreta ¿Qué tal gente? ¿Se sabe algo Del nuevo técnico De la U? Ahí está Ahorita vamos a tocar La U No lo quiero ver No lo quiero ver A comiso Nunca más Dice Bueno A comiso No lo quiere nadie Excepto el señor Moreno Que lo ha puesto ahí ¿No? Como prioridad Porque hay otro candidato Que ingresado Y ahí vamos a tocar Ese temita Javier Prado Señor Van a hablar De la lamentable sanción De la Corrugbola Lozano También vamos a tocar Ese tema Ya salieron las cifras Pero ya con Sandro Lo habíamos tocado En polémica deportiva Los montos De la sanción Lo habíamos tocado Inclusive el mes antepasado Hace dos meses Me parece Sandro Un mes atrás ¿No? De los cinco mil dólares De sanción Agustín Lozano Que hay muchos medios Que no lo tocan Porque desgraciadamente Pues están metidos Con el tema de la federación Y no quieren chocar Con sus intereses Tampoco El puesto más Es al gordito ¿No? Al de Piura ¿No? Siete mil Quinto dólares Señor Repete ¿Cuál gordito Tiene su nombre Señor Al gordito ¿Acaso a usted le dice Pero por favor Está bien Que estemos en contra Que critiquemos El señor tiene su nombre Al gordito Señor ¿Qué pasa señor? Tiene razón Disculpe Tiene razón Tiene razón Tiene razón Tiene razón Tiene razón Tiene razón Al gordito Son como Son como seis sancionados En total La cifra De todos ellos Da como veinticinco mil dólares La cifra total Veinticinco mil dólares Por el tema de reventa de entradas No da como Es veinticinco mil dólares Es veinticinco mil Es veinticinco mil Sumando todos los sancionados Sumando a todos Da veinticinco mil dólares Al señor Al señor De alguna manera Va en contra De la gestión De Lozano Pero que en ese momento Todos estaban juntos También le ponen Una sanción De siete mil Milientos dólares También que no es poco dinero Pero todos Pero todos son miembros Del directorio Entonces a todos Tienen una Tienen la comisión Ahora este señor Bueno Miñán Como usted Lo quiso Decir Él ha sido presidente Señor Miñán No se ría Señor Michael Él ha sido Presidente Del sudamericano Su diecisiete ¿No? Presidente Organizador Ya Ahora ellos Le ponen Un monto Un monto más amplio Porque no solo Es la reventa de entradas Hay otras cosas ahí Que no especifican Pero eso nosotros Pero eso nosotros Ya lo habíamos tratado En polémica deportiva En febrero Harto Y creo que éramos El único medio Que lo trató Un par de medios más Y el resto No hizo eco Y ahora que Ya salieron Con los montos Y comienzan a Tuitear Y hablar Cuando eso ya Es este Café pasado Porque ya lo habíamos Hablado en su momento Los polémicos Llegan a Con el chido No Michael Sandro Claro Ya habíamos dado los montos Nosotros Por ejemplo Ahí En este aspecto De la sanción A los A estos Dirigentes Creo que La más ejemplar Hubiera sido Inhabilitación Porque Sancionarlos Con montos Económicos Para ellos Bueno Es una sanción Suavecita Pero si tú Los inhabilitas De ocupar cargos Claro Creo que Ahí Esa debe ser La verdadera sanción A estos A estos señores Que Que han tenido Pues este Este tipo De actos indebidos ¿No? Como es la reventa De entradas Claro Porque mira Vale Solamente Para una Cuotación Más allá De que Se sabe Que la reventa No es Penada Porque hay gente Que trabaja Y está muy bien De esto Pero estos señores Eran la cabeza ¿No? O sea Estos señores Eran los dueños Del espectáculo Y ellos mismos Estaban Aprovechándose De ese cargo ¿No? Entonces Eso creo Que es lo 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 Este Lo penado Lo Lo Este Lo que va en contra De estas personas ¿No? Incluso Los monos Que han ganado Yo no creo Que sea Lo Lo Que está En la Sanción Yo creo Que han ganado Más dinero Han ganado Más dinero De lo que De la sanción Que le han impuesto Por esta reventa De entrada Señor Pero señor Es los montos No los monos Señor Los monos Los monos Que ha ganado Señor Lo he escuchado clarito Estoy atento Pero bueno No 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 Sin insulto Por favor Los monos Los monos Pero bueno Te digo los montos Los montos Que han ganado Ya ya Vocaliza Vocaliza Como dice Vocaliza Vocaliza Los montos Que han ganado Son menos Son Tienen Es una menor cantidad De lo que han Este La sanción Que ha recibido Porque han ganado Más dinero Ah Buen negocio Al menos Que sea Pan con pan Pues no Que sea La misma La misma cifra La misma cifra La misma cifra Al menos Carlos Si no sea una Inhabitación Como tú dices Cuidado Cuidado Que el pan con pan El gordito Pan con pan No es que Tiene que ser Tiene que ser Igual Pues señor No está bien La sanción Está recontra No está Hoy día Hoy día venió Liberal Hoy día venió Liberal No está lejos Bernal No está lejos Bernal De hablar De mono Eso es digno De una caricatura De mono Simonaz Te acuerdas De mono Simonaz Digno De una caricatura Un saludo Para mi tío Yerobi Ya falleció Mono Simonaz Fulano Sí Tremendo Claro Claro Ahora Nicolás Yerobi Bueno Me escribe El productor Me dice La gente está escribiendo La gente está diciendo El nombre del Portero De Santos Pero no ponen su nombre De qué distrito Me dice Que le están mandando Los whatsapp Simplemente El portero Es tal Acá No Después se sobreentiende Después señor No 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 Bernal Entiende La gente Por favor La gente que escriba Ponga su nombre Mínimo Identifíquese Me está diciendo Ahorita Lo que pasa es que Me están amenazando A este señor Se ha asustado No Han salido Los acreedores El señor Venturio Dios mío A ver A ver A ver A ver Yo le pregunto Algo que me dice Pablo Me dice Cómo voy a identificar Al ganador Cómo lo identifica Señor Señor Bernal Responda Entonces no se burle No se burle Que pan con pan Que liberal Que los monos Por favor No 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 se oía Qué cosa está hablando Este señor No Y acaba Y acaba De decirme Pues que Que no Que las cosas No deben ser así Bueno Lamentablemente No ha sido De la mejor manera La 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 fórmula Cómo Este Se ha O mejor dicho La comisión de ética De la De la Comebol Esperábamos otras cosas Este Y definitivamente Claro Ah Definitivamente Ponga su nombre completo Y de qué De dónde nos llaman Ya Y también Y también Ha dicho Perdón Disculpe 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 Pero Déjalo que termine Su comentario Carlos Disculpame Disculpame La verdad Sí 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 Nicolás Nicolás Yerobi Ya falleció Nicolás Yerobi Ha falleció Sí Claro 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 Ha fallecido Dos años Por lo menos Sí Claro Ah bueno Bueno No No Te pregunto Estás en esa duda Es que Sandra Ayer Sandro Cenó Ayer Con él Ay Ay Y le presentó Unas columnistas De la época Porque tú sabes Que el hombre Va por ahí Bueno Ah ya Muy bien Pero siga con su comentario Señor Siga con su comentario Lo está llamando Lo están amenazando No se distraiga No se distraiga No se distraiga No No me distraigo Su fan Su fan De Otros Lo han encontrado Su fan Al señor Creo Porque está Medio desorbitado No haga ahora Conmigo Simplemente Estoy tranquilo Escuchándolos Para no pisar Porque habla una cosa Otra cosa Como repito A ver A ver Otro tema Dejando de lado Ya lo de Lozano Que lo hemos tocado La federación Los montos A ver Datitos Datitos rapiditos Cortitos para la gente Hoy Felizmente Se llegó a un acuerdo Entre un grupo De socios De Deportivo Municipal Y esta empresa Edificaciones Inmobiliarias Van a firmar El contrato Van a firmar El contrato Donde ellos Se van a encargar De financiar Al equipo Y esa es una buena noticia Porque esta empresa Había ingresado Con dinero Los mantenía Al grupo Al día Pagando CTS Pagando los sueldos Al día En Deportivo Municipal Un equipo que está en quiebra Y que hubiera sido Pues una total farsa Que es un grupo De socios Los termine sacando Esta empresa Que ha ingresado De buena fe Apoyar a este equipo De Deportivo Municipal Que si te das cuenta Pues pasa lo mismo Que la 1 Es un equipo en quiebra Quien quiera apostar Dinero por municipal Esta empresa Edificaciones Perdón Inmobiliarias Está metiendo Su mano al bolsillo Sabiendo de que Ganancia no va a haber Ganancia no va a haber En estos momentos ¿No? Es una apuesta Es una apuesta Le está devolviendo El prestigio Obviamente El prestigio De la empresa Y todo ello Va por los aires Pero la verdad Que nos alegra Que se haya llegado A un acuerdo Lo otro En alianza Porque ya Para cerrar Nomás la alianza Que ya habíamos hablado Al inicio Hay un delantero chileno Andrés Vilches Delantero de 28 años Quien Al parecer Porque Mario Salas Ya lo ha tenido En Colo Colo El 2019 Y todas las miradas Están puestas en él Ha entrado En conversaciones O en todo caso Están viendo la posibilidad De poder contratar Alianza Lima Un delantero Y sería este Andrés Vilches 28 años Que viene procedente De unión La Calera Debutó en Guachipatos Y lo ha dirigido Mario Salas El 2019 Así que podría ser Una buena opción Para Alianza Teniendo en cuenta Que Federico Hermano No le mete gol Ni al arco iris Mejor traigo Otro delantero Quizás La pueda chuntar En Alianza Lima Es chileno Mariano Mariano Llega por la mañana En cuanto a lo que decía Sano Tiene razón Me he equivocado Me he confundido Estaba lo de Nicolás Jero Y no No ha No ha fallecido No me he equivocado No mate a la gente Tampoco No 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 me he equivocado No no se juega Con esas cosas Un error mío Un error mío Que estaba pensando Con otro personaje Pero uno puede Tiene que corregirse Señor Tiene que corregirse Cuando se equivocan Hay que corregirse La verdad que La verdad que Usted me hizo recorrer Mi DJ Y mi juventud Con ese juego Mata gente ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de ese juego? Mata gente Pero este señor Está fácil Señor Ha habido muchos casos Ha habido muchos casos De eso Ha habido muchos casos Señor Pero por eso Pero Ahí está ¿Se acuerda Lo que le pasó A don Julio Meléndez? Que en un medio De comunicación Dijeron que había fallecido Incluso Llamaron A don Julio Meléndez Y sus familiares Se preocuparon Y todo Y después Señor Eso pasa Por no Se acuerda Está que vacila Que esto Que el pan con pan Que monos Que lo están llamando Al señor No se concentra Y lo mata Señor Nicolás Yeroy Está pensando En la cena En su planeta Cielo Y lo mata Señor Yeroy Jesús Eso solo pasa aquí Señor Y todavía le digo Está seguro Un poco más Falta decir Que ha ido al velón Y le ha mandado flores Ay Julita Jesús de Nazaret No A ver Alex Alex Tiene varias Tiene varias Sí Sí Por acá Así es Por acá Por acá Cambiemos Lo que pasa Que quiere Que diga todo Puede seguir Más corto Y no A propósito A propósito Gerson Durán Es hincha del guachipato Así es Así es Ya Señor Quítele letritas Quítele letritas Señor Ya ¿Cómo se llama El portero Santo de Pelé? Nada más Y se lleva Su casaca de Vez Cable Ya ¿Cómo se llama El portero? Ya 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 Póngale No 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 Señor ¿Qué está Pensando Nicolás Nicolás Ya le hubiera hecho Una broma Ahorita Usted ya Saque Ay Ay Pero Bueno Y ojo Ojo Que mañana Rapidita Vez Cable Sports A las 9 de la mañana Por acá Me indique El señor Gerson Durán Va a hacer Su debut Así que Mañana Ya no sale Ya no sale El amigo Yang Y va a salir Gerson Dice Mañana Va a debutar Va a debutar A las 9 de la mañana Así que señor Prepárese Señora No quiero ver Este Patinadores Infórmese bien Señor Gerson Durán Tiene toda la noche Para buscar fuentes E información Dígame Gerson Gerson se pone Un saquito Bastante ceñido Bastante ceñido Colores Color fucsia Una camisa Una camisa rosadita Y un pantalón Super pitío Super pitío Este Rufi Así Así sale Ahí está Está bien Está bien Está la moda Está la moda Y con respecto Universitario Ahora entró a la palestra Porque se hablaba de comiso Comiso es primera opción Eso es válido Comiso es primera opción En la U Pero como segunda opción Ha entrado otro argentino 49 años tiene Omar Azab Este Que en su etapa De futbolista Jugó delantero en Vélez Y que viene de dirigir Al San José De Bolivia Ha dirigido ya A clubes como La Reserva de Vélez Ha dirigido A Godoy Cruz A San Lorenzo A Emelec de Ecuador Al Atlas de México Y ha entrado A la palestra Para dirigir Universitario Es más Hoy conversó Omar Azab Con un medio local En horas de la tarde Y manifestó Mi representante Se ha comunicado Ya con el señor Carlos Moreno Le hemos presentado Nuestro plan de trabajo Ellos lo están analizando Han quedado En llamarnos O sea Y hay una comunicación Ahí ojo Con el representante Con el señor Carlos Moreno Y es más ¿Saben quién dio referencia? De este Omar Azab El señor Este Sugareca De Centurión Sugareca Ricardo Moreno Ha dado buenas referencias De este Omar Azab Es de Vélez Y Gareca También es muy Identificado con Vélez Lo conoce Pero ahí Como que se presta También para que Como que están metiendo Técnicos Yo creo que Ricardo Moreno Debería De mantenerse al margen Ya con este tema Debería Ahora La cosa sería muy diferente De que Si él recomienda Para afuera ¿No? ¿No es cierto? Claro A los jugadores Así como hablaban Claro Pero de ahí Que se dan Recomendaciones Para que traigan A un técnico A un club A mí no me parece A mí no me parece Como que Él ya Mejor lo dejan ¿Por qué mejor No le dan La confianza A Juan Pajuelo? ¿No? Porque Azab Mientras que Cuando venga Si se concreta Claro Perdón Pero mientras ¿Por qué no le dan La confianza A Pajuelo? Porque también Tiene experiencia Juan Pajuelo Tiene como 4 5 años Como técnico ¿No? Hasta más Me parece Así es ¿Por qué no le dan La confianza Al profe Juan Pajuelo? Tienes que También la diferencia Entre currículum Es abismal Pues Ale Sí Pero Si dicen Además Carlos Si dicen que no hay dinero Como tú también Estás manifestando Si dicen que no hay dinero Si están No tienen ni cancha Donde entrenar Y están trayendo un técnico Que no le va a costar Barato Ya tienen señor En el club árabe Club Unión Árabe-Palestino ¿No? En Surco Ahí es donde básicamente Es socio Sandro Club árabe No Club árabe Club árabe Y Palestino Don Ricardo Este No está diciéndole Oye Traigan al técnico Al No Le han pedido referencias Y ha dado referencias Pero Señor ¿Tú crees que Areca va a dar referencias malas? No 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 ha dado buenas referencias Obviamente Señor Le han llamado al técnico O sea Van a Por el turco Y lo llaman al técnico Areca Le dicen ¿Qué tal? Bueno No le van a dar referencias A ver si sí Un buen técnico Tatatina Pero yo le voy a decir algo Comiso llega a la U No Claro Comiso es prioridad Número U no es comiso Número U no es comiso Pero Ha entrado Como segunda opción Yo por eso te digo Yo lo que digo es Comiso es la primera opción De la U Ese es clarito Porque ya con comiso Se han comunicado Ni bien lo sacaron A Gregorio Pérez Si no que ha entrado A la palestra Este Omar Azat Como segunda opción Pero yo le doy más votos A comiso Que va a llegar Ojo con eso Carlos Carlos En la tarde le preguntaba El técnico El turco Azat Técnico Vamos a ponerlo respetado Y todo lo demás Responsable Todo lo que quieras Respete su trayectoria Señora Respete ojo Su trayectoria Tiene más trayectoria Perdón Perdón Escuche bien Escuche bien Un técnico respetable Un técnico responsable Lo acaba de decir usted Lo acaba de decir usted Respete al señor Este El turco ¿Tú crees que va a decir Voy a un equipo Que se están peleando Un equipo desorganizado Un equipo Por más que me diga Si estoy desempleado Escúcheme ¿Tú crees que una persona Perdón La pregunte para Carlos Se nota que no Se nota que no Pero se nota que usted No lo ha escuchado en la tarde Él mismo ha hablado No tiene problemas En venir a la U Hermano Es más Él ha dicho Espero se concrete Él lo ha dicho Por teléfono Un medio Se nota que no ha escuchado Lo que ha dicho El señor El turco Omar Azab Escuche Y después saque conclusiones Es que usted En la tarde dijo El señor no va a venir Porque hay serios problemas En la U Estaría loco de venir Pero el técnico Hoy día lo ha dicho Un medio local Ha sido claro No, no, no Eso no fue lo que le dije Pero ahí Dice una cosa un día Y al otro día cambia Pero Ah, sí cambia Puede ser lo malo El señor cambia No, no ¿En qué estoy cambiando? Pero déjenme hablar ¿En qué estoy cambiando? ¿En qué estoy cambiando? Pero en qué estoy No, pero déjame hablar Pero déjame hablar Si me dices que cambia Déjame hablar Ya, ya Te voy a dejar hablar ¿En qué cambio? No, pero Pero, pero Ale ¿En qué cambio? ¿En qué cambio? Ya, a ver Lo voy a dejar Lo voy a dejar Lo voy a dejar Está cambiando Lo que tú has dicho Hoy tú No era tu idea La que está mencionando Michael O sea El que está equivocándose En tus palabras Es Michael No, bueno Le alargué un poco Pero Le alargué un poco De lo que dijo Pero Pero Yo lo único que le digo Ahora sí Yo lo único que le digo Al señor Centurión Es que escuche Las declaraciones Del señor Omar Azad Que ha manifestado Que quiere venir a la U Y que no tiene problema Él con lo que está pasando Y su comentario Lo que usted opina Bueno, el señor opina Otra cosa Pues no Es válido A ojo Es válido Claro Es que Qué cosas le habrán pintado También a Azad ¿No? Qué cosas le habrán pintado De repente No está muy enterado De la realidad De lo que está sucediendo En Universitario de Deportes O sea A veces Ellos le tocan Unos temas Superficiales Pero no le cuentan Las cosas como son ¿No? O hasta que de repente Lo va a llamar Le guía Y le dice No señor Los señores No están reconocidos Acá los reconocidos Somos nosotros Y usted tiene que hablar Con nosotros O usted no No está en los planes O sea Este Pero en Universitario de Deportes Que hay muchos problemas Y que estén trayendo A técnicos Que estos técnicos No son baratos No son baratos No son baratos Ahora 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 Carlos Para aclarar Y lo que dije en la tarde Y te pregunté No me ha respondido Un técnico responsable Muy al margen De lo que haya dicho el turco En las declaraciones Un técnico responsable Con cierta trayectoria Con serio Con serio Ya Ya Serio Sabiendo lo que pasa en la U Va a venir Responda No No Definitivamente No viene Ok Entonces De acuerdo también A lo que le pinta ¿No es cierto? Ya Ya No Un ratito Escúchame Serio No va a venir Pero si da unas declaraciones Como dice Michael Que ha dado una declaración Diciendo Bueno Si me gustaría ir Estoy a la espera ¿Cuál es el mensaje De ese técnico? ¿Cuál es el mensaje? No Que está desempleado Que está Que no es serio O sea El señor El señor no es responsable El señor por venir a la U No es profesional O sea Eso es lo que quiere dar a entender Señor Centurión No No Es que Eso es lo que quiere dar a entender A veces A los técnicos lo llaman Y los técnicos Porque Les pitan una parte Digamos Por compromiso Salen Y dicen Bueno Si me gustaría ¿No? Podría ser Llegamos Estamos en conversaciones De repente Claro Con él Un poco Para desviar la atención Para desviar la atención También También puede ser eso Sabemos que Como hay mucho No, no voy a ir a la U Porque se están peleando La vida vas a escuchar eso No, no le puedes cerrar la puerta No Es lógico El técnico va a decir Bueno, sí Pues me gustaría Me encantaría Usted cierra la puerta Señor Centurión Señor Centurión Usted le cierra las puertas Y dice Un técnico responsable No puede llegar a un equipo así Pues hermano ¿Quiere trabajar? Déjalo Y si quiere trabajar El señor ¿Qué problema hay? Pero ¿Qué problema hay? Si el señor quiere venir a la U Y quiere trabajar No No hay ningún problema Entonces Para nosotros No hay ningún problema Para nosotros no Para usted Que dice No es un técnico responsable O sea que cualquier entrenador Que venga a la U En estos momentos No es responsable Es un mal profesional Por estar llegando a la U Tampoco no es así pues señor Mira En estos momentos En estos momentos La U es un caos Está bien pues hermano Está bien ¿Y quién no sabe eso? Está bien Tú no sabes Lo que puede pasar De aquí a dos meses Está bien señor Está bien Un técnico responsable Serio No va a venir a un equipo Que sabe que está en caos Pero eso es lo que usted piensa Eso es lo que usted piensa Los técnicos responsables Cada quien piensa distinto señor Cada quien piensa distinto Y no por eso Y no por eso No es un técnico Que no es serio No es por eso No es buen profesional No por eso Eso no tiene nada que ver ¿Quién está trayendo? ¿A quién está trayendo? Supuestamente Para mí no va a llegar El turco a esa ¿Quién lo está trayendo? La administración Moreno Para mí Para el que ha hecho el contacto No El señor González El que ha hecho el contacto Lo que tú quieras Pero ¿Quién lo trae? La administración Moreno Ojo que la Junta de Acrededores Se va a reunir este mes También Ahora es junio Sí, lo van a sacar a Moreno Es lo más claro Entonces Vamos a ver Si ahí Azat Va a querer venir O sea De repente No está enterado De la realidad O sea Lo han llamado Le han dicho Para que pueda venir A la Universidad de Deportes Pero no estaba enterado O sea Uno puede saber Cosas superficiales ¿No? Y después ya Cuando vienes Y te enteras De la realidad Ahí está Pero yo igual pienso Que más allá del nombre Que es un técnico Que tiene su recorrido Pero yo creo que Una situación Como la de la Universidad de Deportes Yo me la jugaría Por Pajuelo Si no Es que comiso Va a llegar Porque al final Me la jugaría Por Pajuelo En una situación Es que se la juega Por Pajuelo Porque ya no sé Por qué Hace cuánto tiempo También viene Se la juega Por Pajuelo No, no Pero es que Hablarlo en serio Hablarlo en serio No, es experiencia Y hay que también Darles la posibilidad A esos técnicos jóvenes Que se muestren Y que Ya Él ha dirigido La U también En su momento Ha dirigido También con Versiones Unidos También con Oscar Ibáñez Es que ¿Sabes qué Alex? Para llenar ese vacío Para llenar el vacío Que ha dejado Don Goyo Don Goyo Este El profesor Gregorio Pérez Tiene que traer A un técnico Que tenga más cartel Que Que Pajuelo O sea Pero 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 Carlos Carlos Si traes a Pajuelo Sí, pero Carlos, mira Alex Yo creo que vivimos O sea, no es un campeonato Es un campeonato típico Que no hay mucho dinero Que no hay Alex Alex, mira Sí Carlos Godoy Nos dice Según la lógica De Sando Centurión El doctor Gregorio Es un responsable Por venir a la U Y yo le voy a explicar ¿No? Porque está bien Que que hable Se lo voy a explicar Pero es que Eso de entender Por eso Eso es lo que de entender Ya por eso Explique Explique señor Explíquelo bien No hay muchas vueltas El señor Gregorio Rapidito El señor Gregorio Pérez Viene en un momento En el que estaba La administración le guía Y no se sabían los problemas El van Lo buscan Le dan la oportunidad De este equipo grande O un equipo de tradición Don Gregorio dice Vengo Y me instalo en la U Son dos cosas diferentes En ese momento En la U No había el caos Que hay ahora Como para Bruto Lo estoy explicando No había el caos Que hay en este momento En estos momentos Universitarios Es un caos Es un caos Y se lo advertí Al señor Michael A inicio Cuidado que en la U Con esta nueva administración Mucha incertidumbre Ahora si hable Entonces en estos momentos Falso lo que dice Falso lo que dice Centurión Porque desde enero Ya estaban los problemas Falso lo que dice Ya estaban los problemas En la U Y todos lo sabíamos Porque la administración De Moreno Ya quería entrar Y había un papel Que estaban esperando En Indecopi Y que al final Termina saliendo Termina saliendo En febrero Y termina ingresando Es falso lo que usted dice Que cuando llegó Moreno No había problemas La U es un caos hermano Y todo el mundo lo sabe En los últimos meses La U es caos Y esa sí Hay inestabilidad Hay inestabilidad Señor Hay inestabilidad Ahora Ahora sí Ahora no Antes también lo ha habido Antes también lo ha habido Sandro Y todos lo sabíamos Antes lo ha habido No Antes lo ha habido Michael Sandro Mira El problema de la U Comienza en octubre Cuando Por eso le digo Entra la guía Entra la guía Y Moreno no le quería Dar las llaves Y se metieron A la fuerza Acuérdense Se metieron a la fuerza La gente de guía El año pasado Claro Pero de ahí Hubo una estabilidad Noviembre Y parte de diciembre O diciembre Porque cuando contratan Porque cuando contratan A don Gregorio Pérez No hubo la oposición Ni hubo Los comentarios Correcto De la noticia Como sucedió Cuando lo sacaron A Gregorio No hubo Acuérdense bien Por favor Entonces Existían problemas Sí Porque han existido Desde octubre Estaban los problemas Pero cuando contratan A don Gregorio Pérez No hubo Pues esa oposición Obvio De por qué lo contratan De por qué lo traen No Obvio Obvio Empezó a trabajar el tipo Empezó a trabajar tranquilo Y después Nuevamente Empezaron los problemas En enero Ya cuando quiere Mejor se puede Este Claro Cuando la gente de adquiridores Le dice a Moreno Que se metan Claro Ya comenzó A desangrar Entonces La U Entonces la U Se comienza a desangrar Se comienza a desangrar Y miren el problema Que estamos Acá el tema Acá el tema El tema es concreto Que el señor Centurión Ha dicho De que en estos momentos Cualquiera que va a dirigir A la U Es un mal profesional Es un irresponsable Y eso es lo que ha dicho Propia palabra de él Ojo Es lo que usted ha dicho Y lo que la gente También reclama Porque dice O sea que Cualquier técnico Que llega a la U Es un irresponsable Es un poco profesional Por llegar a un equipo así Ya pues Para mí no me parece eso No comparto con ellos Yo no comparto con ellos No creo que tanto así No creo que tanto así Pero ahora como dato Como estamos hablando de la U Yo no sé Un socio Un socio creo Solamente para acomodarte Antes que usted refute Centurión Me decía que el que más Endeudó a la U Cuando la U Era Administrada por los socios Era Gino Pinaj Me decía Más que El Hugo González Más que Javier Pauta Más que Pacheco Más que Pacheco No lo creo A ver Si me cifras Mira yo te digo Yo te digo Yo me acuerdo 250 millones Carlos Guillermo González El presidente De la comisión de socios De la U Me dijo hoy día Lo entrevisté Entre bolas A las 6 Guillermo González Es que el presidente De socios De la U Presidente de la comisión De socios De la U Que tiene Mucho Yo me acuerdo Yo me acuerdo A pausa A pausa Este 6 millones Ya Porque cuando llegan A la U Lo dejaron Con 800 mil dólares De deuda Llegó a pausa Subió a 6 millones Llegó el gordo González Y lo sube A 22 millones Y llega Pacheco Pacheco Lo sube A 120 millones Lo que me dijo a mí Es que lo subió 5 veces más Pinasco En su momento A la deuda A la deuda A donde yo Con sus papeles Que tiene Porque me dijo Te voy a enseñar los papeles Sería bueno Que te enseñe Sería bueno Que te enseñe El que deudó más A la deuda Como gestión En su mandato Fue Bruno Pinasco Es lo que me decía él Pero bueno A mí me cuesta creer ¿Sabes por qué, Ale? Porque el que hizo Campaña súper millonaria El que hizo Con sueldos Exorbitantes Cuando trajo Mira, Pablo Vitti Es acreedor Un millón y medio Un millón y medio A Pablo Vitti A Vitti le pagaron Un millón Le han pagado 600 mil dólares 600 mil dólares Y se le han pagado a Vitti Ah, pero él es acreedor ahorita Le han un millón Ya Le han bajado la deuda Le han bajado la deuda Le han bajado Le han bajado Fano ¿Cuánto ganaba Fano? 40 mil dólares mensuales Johan Fano Que venía de Colombia Los 40 mil dólares mensuales Este Lo trajo a Morel Ha traído una serie De jugadores Que ganaban un Al chileno Álvarez También El chileno Álvarez El defensor Yo puedo Poder ser igual De repente Bueno Yo creo Lo que te ha dicho El señor Pero A mí De verdad Yo creo Que El señor Pacheco Fue el que Endeudó más Universitario de Deportes El señor Pacheco Pero bueno Si González Como socio Como Junta Creo de socios Lo dice Eso es lo que me mencionabas Debe tener algo de verdad Pero bueno Es cuestión también De un poco De que él te muestre Los papeles Y se pueda Pues este Corroborar todo eso Pero acuérdense Cómo invirtió Pacheco Cómo invirtió Pacheco En el tema De la De Universidad de Deportes Que de verdad Fue Fue este Ya Criminal Que haga una Una inversión De esta manera Pero que le parece Si leemos comentarios Yo quiero A ver Antes de eso Carlos Si no Yo quiero aclarar Antes de eso Porque creo que el señor Michael todo entiende Al revés Y para decirle Que No Pero deja Ya habló pues Todo el rato Ya deja hablar Pero señor Si usted entiende al revés Eso no es mi culpa Deja hablar Lo que estoy diciendo Es que En Universitario Que es un equipo grande Para mí es un equipo Tradicional en este país Lamentablemente Está siendo ocupado Ya todos lo sabemos Por gente Iniscrupulosa Por estos Administradores Tanto la La banda de Leguía La banda de Moreno La banda Todo es una banda Ahí que Que buscan el botín Y lamentablemente Están Hundiendo un equipo Tan tradicional Como es Universitario Lo que he dicho es Que un profesional Un técnico Serio Si ve esta situación Como está el equipo Un entrenador serio No se atrevería A dirigir En estos momentos A la U Yo no estoy diciendo Que si no es profesional No lo dirige No Por eso digo Entiende al revés Que va a haber entrenadores Si Pues está bien Pero se tenga No son serios Es lo que he dicho Y ojalá La casaca El ganador El ganador El ganador Su casaca Señor Comentario La winner La winner Comentario Comentario Rapidito O se quiere O se quiere Al velorio No se quiere Ya bueno Vamos Gerson Luis Alarcón Cuba Un saludo Para Alex Michael Sandro Y Carritos La Torre Todos los días Nos entretienen Un abrazo Saludos para ti Gerson Luis Alarcón Cuba Muchas gracias Hermano Carlos Roberto Guamán Dávila Como gente de M Digan hombre Señor No mariconé Dice acá Este Carlos Roberto Conigín Todo el que le hace daño Todo el que le hace daño El ganador es Solari Dice Conigín dice El ganador es Solari Porque es acreedor De Centurión Dice Que quiere reducir La deuda Bueno Saludos para Conigín Marcos Resurrección León dice Señor Dabra Respeta a los DT Así sean normalitos Como Azag Usted no es Cobas Ya lo dijo el Sensei Respeta Saludos para Marcos Resurrección Cristófer Núñez Como lo ajustaron Los hinchas del Boys Al Sensei Luego tuvo que tomar pastilla Dice Bueno Saludos para Silvio Valencia Que siempre está en Mezcable A las 12 El mediodía Haber más Más comentarios Carlos Eduardo Montoya Licona Señor T ¿Cuándo va a sortear Disco? También voy a sortear Disco Voy a sortear Disco mañana Creo Algunos disquitos Que tengo por ahí Pero hay gente En este Amigos abonados Que le gusta El Hardcore Pan Ahí tengo algunos Que puedo sortear No tengo problema A ver Yuses RG Un saludo chicos Y uno especial Para el señor Dabura Que se nota Que está como loco Por irse a la U Dice No el señor Me gustaría Me gustaría Y lo levanto No se regale Lo levanto Levanto al equipo No se regale Ahí está Otro comentario Tantos impresentables Que hay en la U Hermano A ver Teodoro Yagire Saludos a la mesa De conducción Desde Patterson Nueva Jersey Estados Unidos Saludos para usted Señor Don Teodoro Yagire Muchas gracias Siempre también nos sintoniza La verdad Muy agradecido Con usted A ver Más Más Este Mensaje Ricardo Guevara Tacona Sorteo unos polos Dice panqueques Están usaditos Voy a ver si tengo Algunos nuevos Que no he usado A ver también Vamos a sortear No hay problema No hay problema Porque el programa Tiene que ser de real Los Cristopher Núñez Esos discos Se los heredó Dabura Dice No el señor Centurión Es salsero Por naturaleza Sonero es Por eso en vez Cable tenía su programa Salsabor Todos los sábados Antes del señor Centurión Ahí está Carlos Roberto Guamán Dávila Upa Toma nota En la libreta azul Dice Ahí está Saludos para Carlos Roberto Guamán Dávila También Otro de los que siempre Nos acompaña Reinaldo Víctor Yujra Caya Dice Saludos desde Juliaca Novedades del Binacional Saludos para ti Reinaldo Víctor Binacional hermano La verdad que nosotros Ya estamos preocupados Por Binacional Porque No se sabe nada No responde el teléfono El señor Aquino Parece Centurión Lo llaman Lo llaman Y no contesta El teléfono Tiene miedo Piensa que son los acreedores A ver Me hacen Me hacen una fama Si yo contara Jolito Mar Cornejo ¿Quién ganó la rica Casaquita? Señor Centurión ¿Quién ganó la rica Casaquita? Dice Mar Cornejo En breve A ver Dos últimas Dos últimas Dos últimas A ver A ver Christopher Núñez Dabura Dabura Por favor Por favor Señor Javi Uno minuto Tranquilo 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 Ya Cena usted Y cena su perrita Cielo Cielo Que hoy se hizo famosa Le di un besito al aire ¿Puede poner a su perrita? Está su perrita Póngala su perrita Señor Compre una casita Dormir en el picho Solamente te decía Lamentable Lo de Cristiano Ronaldo Por el Juventus Bien por el Napoli Que sale campeón En la Copa de Italia Y digo lamentable Porque no aprende La lección Cristiano Ronaldo ¿No? Quiso O mejor dicho Se apuntó O no sé Si de repente El entrenador lo puso Para que patee último Nunca pateó el penal O sea En la definición por penales Nunca pateó el penal Pero es que eso Lo dispone el técnico Sandro O sea No es que Por eso O yo quiero 10 segundos No, no Pero este Por eso digo De repente El técnico lo ha dispuesto O también Él puede decir Bueno Tú anda y asegura Porque Fíjate Cuando jugó la Eurocopa 2012 Con España Él también Va de último Y nunca pateó el penal O sea Él está esperando Patear Bueno Como dice De repente el técnico Yo no creo que sea mucho el técnico Porque el técnico le dice Vas a patear Tú, tú, tú Ya, aquí más primero Vamos, ya Tienes la Ya, yo tengo la confianza Dame la confianza Como si dame la confianza Y bueno Yo aseguro Si soy el El bravo en el equipo Voy a asegurar Mira, contra España Nunca pateó el penal Y le vuelve a pasar Y le vuelve a pasar Ahora contra Nápoles Tampoco nunca Pateó el penal Fue un espectador Ahí Hay una foto Ahí de Maradona En redes sociales Con su Comiseta del Nápoles ¿No? Diego Armando Maradona Jugaba En la década del 90 En el Nápoles Antes de ir con el ganador Antes de ir con el ganador Quiero decirle a todos los abonados Que también tenemos que ver con nuestros frijoles ¿No? Llegamos gracias a Gelatina Lataneña Gracias a Lavandería Centujé Gracias al Fogón del Rey Los mejores pollos En San Juan de Ligancho Los mejores Ayer pedí un poquito La verdad De harta Papa Ensaladita De verdad La ensalada De lo mejor Bien nutrida No me encontré Con Ben 013 305 50 06 013 05 50 06 Llegamos gracias a A Urban Club Polos Lavandería Centujé Ahí está ¿No? Una empresa lavando para usted Lavandería Centujé Llegamos gracias también A Taller de Compresiones a Gas Roy Milzac En la cuadra 5 De la avenida San Martín En San Juan de Ligancho Taller de Compresiones a Gas Ah ya Y mañana Vamos a dar regalos Mañana vamos a dar regalos ¡Ah! Regalos Mañana damos dos certificaciones ¿Ah? Mañana regalamos Para dos certificaciones Para dos vehículos Certificación Anual Ojo En Gajas GND Certificación Anual Regalamos dos certificaciones Me tienen que mandar Ah ya Ya Y también llegamos Gracias al Chifa Señor Chifa Señor De Libre Ahí están saliendo los teléfonos ¿No? Para que se pidan su Chifita Su Chihaucai Su Su combinado ¿No? Puedes pedirte también tu Este No sé Tu pollo enrollado Con arroz Chaufa Su tortilla Para todos los gustos Le puede pedir Le puede pedir al señor Maico Que no se mueva mucho Esas páginas que ven No se hacen Que se mueva mucho Y uno Ya a esta hora Lo interchona Señor Deje el movimiento Señor Repite ¿Cuál es el ganador? ¿Cuál es el ganador? Acá está La casaca Ahí está La casaquita La mundialista La mundialista Copa América Ahí está Ahí está Huele a mundial La copa América Ahí está La 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 Pues señor No, no, no Te pregunto Te pregunto No, no Tampoco te pongas a la defensiva Pesandro Tampoco te pongas Te estoy diciendo Si Si está la Voy a decir Quiero saludar primero A A Cachete De Manchaya Nuestro amigo Cachete Él es Este Delegado Presidente Aguatero Todo del club A la familia Jiménez El amigo Jiménez Jiménez Jiménez, ¿no? Estuvo en la liga de Pachacamá Cuando cubríamos la Copa Perú Bueno, hemos estado en la liga, ¿no? Esta casaca también ha ido a la liga Se ha paseado por la Copa Perú Atención Atención también Y el ganador es Atención Agüineris 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 Ahí está Tambor Tambor Espí, señor Toque algo siquiera Tambores, tambores Ahí está Apura Apura La casaquita Apura Ya se está enfriando la comida Es que no me manda Pablo A ver Ah, ya Ya me la mandó El ganador es De San Juan de Miraflores San Juan de Miraflores Atención En San Juan de Miraflores Full sintonía San Juan de Miraflores El ganador es Javier Díaz Tomo nota, señor Gracias Me mandan ahorita Javier Díaz A ver Javier Díaz Que escriba Ponga su número de NI Y yo mismo Se la voy a entregar Para que vean Va a salir todo con mi Tapabocas Mi bicicleta Todo Ah Este Y se la voy a entregar Ahí está Ahí está Javier Díaz Javier Díaz Ahí está Muy bien Esta es la casaquita Mañana entregamos También Yo quería que decían Nilton La Rosa Yo quería que decían ¿Se acuerdan de Miraflores? Ahorita dice Nilton La Rosa Nilton Pedro La Rosa Felicitaciones a Javier Díaz Felicitaciones Javier Díaz Listo Mañana venimos a las 8 Un punto Como siempre No hay falta, señor Dos minutos Son las 9 y 10 Señor ya se quiere ir La tripa La tripa está que le suena La tripa está sonando Pues señor Ya tenemos que ir Listo Gracias mucho, compañeros Un gusto Hasta mañana Buenas noches Correcto Nos vemos